Como una roca fuiste Como una roca fuiste Pues nadie te enseñó como amar Como se siente Anda rodando sin rumbo Como una roca Que nunca sabe de amor Como se siente Anda rodando sin rumbo Como una roca Que nunca sabe de amor Como una roca Que no llora y no ríe Como una roca Que se hunde en el mar Como se siente Vivir sin alguien a quien amar Como una roca fuiste Y nadie te ha podido cambiar Todo mi amor tú fuiste Y nunca te dejé de adorar Porque eras tú Mi único anhelo Porque eras tú Mi único amor Como una roca fuiste Pues nadie te enseñó como amar Como se siente Anda rodando sin rumbo Como una roca Que nunca sabe de amor Como se siente Como se siente Anda rodando sin rumbo Como una roca Que nunca sabe de amor Como una roca Que no llora y no ríe Como una roca Que se une en el mar Como se siente Vivir sin alguien a quien amar Como se siente Anda rodando sin rumbo Como una roca Que nunca sabe de amor Como una roca Que no llora y no ríe Como una roca Que se une en el mar Como se siente Vivir sin alguien a quien amar Cuando llora y no ríe Gracias.